Este viernes 18 de mayo, Barranca Bermeja se vestirá de rojo con blanco y no es para menos. Este día, la Cruz Roja Colombiana en pleno se irá a las calles en busca de la solidaridad de los barranqueños que deseen contribuir con su aporte voluntario en el marco del Día de la Banderita. Estamos en la sede de la Cruz Roja, aquí en la calle 48 con Carrera 24. Vamos a estar ahí para el que quiera voluntariamente llegar allá y dar sus donaciones. También vamos a tener un punto en el parque Camilo Torres, donde habrá una carpa, unos socorristas y voluntarios que estarán allá manejando una actividad. Y también por toda la ciudad vamos a tener los niños que nos van a apoyar. Organizadores de la jornada desde ya advierten a la comunidad para que no se dejen engañar y eviten hacer aportes a inescrupulosos que en este día se quieran aprovechar de la campaña. Las damas grises siempre estamos con un uniforme gris, camiseta blanca, una chaquetica gris y pantalón gris. Los jóvenes de voluntariado de socorrismo están con su braga de color azul y los menores de juventud están con su pantaloncito jean y camiseta blanca. Llevamos una alcancía que tiene el logotipo de la Cruz Roja. Nancy Torres, representante de las damas grises de la Cruz Roja, explica cómo será la distribución de los recursos recaudados en esta benéfica jornada. Los recursos se mantienen ahí para ayudar. Nosotros hacemos programas en los colegios, trabajamos con los colegios de la Comuna 7, hemos hecho unos programas con el colegio Camilo Torres en sus escuelas Policarpa, Salabarrieta, María Cano. Le llevamos actividades lúdicas, le hemos dado donaciones, hemos trabajado con los niños, enseñándoles manualidades. También tenemos un programa los sábados para niños entre 7 y 14 años, enseñándoles sobre todo los valores. Desde las 8 de la mañana en diferentes puntos de la ciudad, usted podrá hacer su aporte en el Día de la Banderita y así ayudar a quien más lo necesita.